Nunca me has dicho que no sabes de dónde soy Siempre has pensado que no sabes de lo que voy Ya es primavera en donde roche inglés Eso no cambia, es lo mismo otra vez Todo es lo mismo, lo mismo de ayer Sigo esperando en la calle sin esquinas La gente dice que debo ser más realista No es un fracaso lo que no se ha conseguido A mí no traigo aún lo dejamos en el olvido Si el mundo grita yo grito también Siempre es lo mismo de ayer Y sin una mujer Siempre es lo mismo de ayer Otra vez ¡Gracias! 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 Mírame, mírame, me tienes justo en medio Mira bien, mira bien Que me escapo entre tus dedos Si el sol se pone yo me pongo también Pásame un trago que empecemos con buen pie Si el mundo salga yo salgo también Siempre es lo mismo de ayer Lo mismo, lo mismo Y sin una mujer Lo mismo, lo mismo Siempre es lo mismo de ayer Lo mismo, lo mismo Otra vez Papá, te papá, te papá Papá, te papá, te papá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!